En la composura delante de ti No me importa que me digan aleluya Si lo hago solo para ti Que me importa que me digan Que no entiendan, que me digan que soy yo Si yo lo hago solo para ti Que me importa que me digan Que no entiendan, que me digan que soy yo Si yo lo hago solo para ti Gloria a Dios Lo hacemos solo para ti, Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Dele gracias al Señor Porque hay muchas formas de alabar tu nombre Y una de esas es danzar, amén Cuando el pueblo de Israel pasó Amén, el mar rojo Dice la Biblia que ahí danzaron las panderistas Amén Que con pandero alabaron al Señor Le dieron gracias Demostraron su alegría y su agradecimiento al Señor Por medio de danza Cuando David obtuvo la victoria Se humilló Y por medio de danza Agradeció al Señor también Los ciegos eran sanados Y saltaban de alegría Y entraban saltando al templo la hermosa Amén Y nos vamos a encontrar muchas cosas La danza no es algo nuevo Es algo que se ha hecho desde siempre Para alabar al Señor Hay muchas formas De alabar tu nombre Y de exaltarte Pero alabar tu nombre De magnificarte Pero ahora Yo lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, Jehová Hay muchas formas de alabarte Pero ahora Yo lo haré así Hay muchas formas de alabarte Y de exaltarte, Jehová Hay muchas formas de alabarte Pero ahora Yo lo haré así Rebolequeando, treblequeando Celebraré a Jehová Rebolequeando, treblequeando Y de exaltarte Con goza de Jehová Baila, ila, 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 la, ila Baila, ila, 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 ila Gloria a Dios, que pide hermanos, que es su nombre, gloria a Dios Ay, mucho amor, que se alabaste el nombre, y de exaltarte, oh Jehová Ay, mucho amor, que se bonificarte, pero ahora yo lo haré así Ay, mucho amor, que se alabaste el nombre, y de exaltarte, oh Jehová Ay, mucho amor, que se alabaste el nombre, pero ahora yo lo haré así Remoliveando, remoliveando, celebraré a Jehová Remoliveando, remoliveando, y de exaltarte, oh Jehová La ira, 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 la ira La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira Gloria a Dios Dios es bueno hermano Dios es bueno nos sacó del anonimato para darnos nombre dice su palabra en el libro de Juan 1.12 me parece que a todos los que creen en el les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios antes no éramos llamados hijos de Dios amén por ahí hay otra cita donde Jesús le dice a aquellos que no creían en el hijos del diablo pero nosotros ahora somos llamados hijos de Dios Él nos sacó de ese fango, de esa perdición para traernos hacia Él y debe haber un agradecimiento en nuestros corazones y debe haber esa libertad en nuestros corazones para decir lo que vamos a cantar ahora sacó mi vida del anonimato medio corona medio corona vestido real así es así es Jehová que exalta el rey creyó por causa de Él yo me haré así hay muchas hay muchas cosas que alabar tus roces Inexaltante, oh Jehová Hay muchas formas de verificarte Pero ahora yo lo haré así Hay muchas formas de alabar tu monte Inexaltante, oh Jehová Hay muchas formas de verificarte Pero ahora yo lo haré así Revolviando, revolviando Yo celebraré a Jehová Revolviando, revolviando Y haré más del mundo de Jehová Gloria a Dios, gloria a su nombre Gloria Padre, gracias Señor Gloria a Dios, cuantos son sedientos, cuantos son necesitados del Señor Gloria a Dios Vamos a hacer esta alabanza que sigue una oración, una oración nuestra Y vamos a pedirle al Señor, manda la lluvia Señor Manda lluvia Señor, derrama de tu Espíritu Señor Que descienda tu fuego sobre tu iglesia Señor Padre, manda la lluvia, llena tu pueblo Llena mi vida Señor Haga esta oración delante de su presencia Cántele esta canción a Él, esta alabanza para su gloria Y dígale todo lo que viene en el canto diríjaselo a Él Desde el fondo de su corazón Señor Señor, manda tu lluvia Rey Manda tu lluvia Señor Vamos a decirle al Señor Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu pelo Sana mis heridas Restáurame Señor Restáurame Señor Oh sí Señor Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Dios manda lluvia Desciende hoy tu pelo Sana mis heridas Restáurame Señor Batalajú Matalajú Manda la lluvia El vacío de tu amor El vacío de tu amor El vacío de tu amor Visita hoy mi vida Amoridad, cámbiame ese dolor, mata la gloria, el rocío de tu amor. Llenando las vidas de tu pueblo Señor, mata la gloria, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame ese dolor. Amoridad, cámbiame ese dolor, mata la gloria, el rocío de tu amor. Amoridad, cámbiame ese dolor, mata la gloria, el rocío de tu amor. Amoridad, cámbiame ese dolor, mata la gloria, el rocío de tu amor. Amoridad, cámbiame ese dolor. Amoridad, cámbiame ese dolor. Amoridad, cámbiame ese dolor, mata la gloria, el rocío de tu amor. Amoridad, cámbiame ese dolor, mata la gloria, el rocío de tu amor. Amoridad, cámbiame ese dolor. Amoridad, cámbiame ese dolor. Amoridad, cámbiame ese dolor. Que trae bendición sobre tu pueblo Señor, que trae sanidad Señor, que trae fortaleza Ven Señor A chover Señor, ven A veces parece que no te mueves Señor, a veces parece Que nada sucede Pero ahí estás Cuando Elías mandó a sus siervos Solo vio una pequeña nube en el cielo Y esa nube Simbolizaba El final de la sequía El final del sufrimiento El final del castigo El final De todo lo que estaba pasando En ese pueblo Por causa del pecado Y la desobediencia Por causa de la idolatría Señor Pero tú enviaste a tu profeta Para que hablara Y la lluvia siguiera una vez más Solo una pequeña nube estaba en el cielo El tamaño de una mano Es una señal Que tu lluvia va a caer La lluvia va a caer ¡Haz yo ver! ¡Haz yo ver! ¡Haz yo ver! Abre las puertas del cielo Oh, sí, Señor Levanta ese clamor a Él, dígale, Señor, es que un vez sobre nosotros Esa lluvia de bendición, Señor Oh, sí, Señor, necesitamos esa lluvia A llover, Señor Vamos a decir Es una pequeña luz Del tamaño de una mano Es una señal Que tu lluvia va a caer Esta pequeña luz Del tamaño de una mano Es una señal Que tu lluvia va a caer A llover A llover A llover Rompe las fuentes del cielo A llover A llover El señor Amor Abre las puertas del cielo Si pedimos Jesús ара Como luchia Descenderá Si pedimos Jesús hará Y ahora grita Ahora clama Ahora clama por Él Ayúdame Ayúdame Abre las puertas del cielo Ayúdame 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 Esperas vueltas del cielo Y pedimos que se usarás Como allí ya desesperar Si pedimos que se usarás Ahora grita, ahora clama, ahora clama por Él Yo veré, yo veré Abre las puertas del cielo Nace por Él Yo veré Rompe las puertas del cielo Ayúdame Señor Sobre tu pueblo Ayúdame Señor Necesitamos llorar Tu pueblo llamo Tu pueblo grita Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Esa lluvia Esa lluvia Esa lluvia que refresca mi alma Que me fortalezca Esa lluvia que me llene de ti Señor Esa lluvia que lave Señor Mi vida también Señor De rama Señor De rama Señor De rama Señor En esta hora Son de tu pueblo Señor Esa bendición Oh Señor Que la sequía termine hoy Que hoy termine la sequía Padre Que tu lluvia Que tu lluvia descienda Señor Que comience Señor Que comience Señor La tierra A llenarse de frutos Que tu pueblo comience A llenarse de frutos Señor Que tu pueblo comience A retoñar Señor Como aquellas plantas Después de haber pasado Tanto tiempo de sequía Cuando recibieron La lluvia del cielo Comenzaron a brotar Nuevos Nuevos brotes Preparándose Para dar grandes frutos Así queremos ser nosotros Señor Que tu lluvia descienda Señor Y que nos prepare Para dar nuevos brotes Y así mismo nuevos frutos Los necesitamos Señor Los necesitamos Señor Y que nos permite 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 Gracias, Señor, por este tiempo que nos das Estar delante de ti, Señor Gracias, Señor Te damos gloria y te damos honra por este privilegio Poder adorarte Y eso es nuestro más grande deseo, Señor Llevar frutos de ti De ti, Señor, llevar frutos Del alimento de tu palabra De esa lluvia del Espíritu Santo Gracias, Dios Gracias, Padre En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias, Padre 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 Gracias. 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 Vamos a leerlo, sígame ahí con su vista. Apocalipsis capítulo 2, comenzando con el versículo 26. Dice, al que venciere y guardare mis palabras, mis obras, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias. Señor, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Juntos, Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que aclare, Señor, tu palabra a nuestra vida, a nuestros corazones y a nuestra mente también, Señor, para poder entender tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el amor tuyo, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien nos da luz y nos trae revelación de tu palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, hermano. Continuamos, no sé si nos quedamos ahí en el versículo 26. Leímos el 25, el 26, no recuerdo exactamente, pero, pues nos volvemos ahí para poder sintonizarnos acerca del estudio y no se pueda perder usted de la sintonía, ¿no?, de lo que vamos estudiando. Pero lo que, el versículo 25 dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Ahí nos quedamos hablando, si recuerdo que ahí nos quedamos hablando acerca de cuando dice esto, es retener la doctrina, la enseñanza del Evangelio que tenemos. Hay que retenerlo hasta que el Señor venga, hasta que yo venga, dice el Señor. Cuando, hasta cuando venga a ejecutar sus juicios que ya nos anunció, cuando Él venga, pues hay que retener eso. Ahora, sí podemos entender eso también cuando, este, el Señor venga, por ejemplo. No sé, a cada uno de nosotros nos va a llegar un día en que vamos a tener que partir de este mundo. Y yo creo que también hay que estar listos para ese día, que también lo podemos a veces aplicar, considerar de aplicarlo como el rapto. Sabemos que un día va a venir el arrebatamiento, esa es la palabra que se encuentra en la Biblia, arrebatamiento, pero nosotros le, lo cambiamos ahí para decirlo más fácil, el rapto, ¿verdad? Este arrebatamiento va a venir cuando, pues, no lo estemos esperando. Vendrá ese arrebatamiento y para ese día hay que retener lo que tenemos. Retén la doctrina sana, retén la enseñanza sana del Evangelio, aguardala, consérvala para ese día. Ten esa doctrina para ese día, esa enseñanza, sea la enseñanza del Evangelio, tenla para ese día. También podemos ver cuando vamos a partir de este mundo, aparte del rapto, aparte del arrebatamiento, también hay un arrebatamiento individual. Individualmente. Usted y yo vamos a ser arrebatados individualmente, claro, en la muerte de la carne, porque tampoco la muerte nos, nos va a decir cuando va a venir, cuando el Señor la permita, cuando el Señor la va a permitir, pues cuando Él decida. Y ese día puede ser tu arrebatamiento, y ese día tienes que tener esta doctrina, para ese día también, tú y yo individualmente, yo individualmente, cuando el Señor venga por mí, ese día yo tengo que estar preparado. Por eso, el día de recibir al Señor, no es mañana, ni pasado. El día de recibir al Señor es hoy. Hoy, no hay para mañana. Porque no sabemos, que va a ser el día de mañana. Entonces, igual aquí, solamente quería mencionar un poquito de eso. Que en estas tres, vamos a decir, en estas tres maneras que el Señor nos va a arrebatar, o que va a venir, y que debemos de retener lo que tenemos. Primero, en el arrebatamiento de cada uno de nosotros, en la muerte, que nos va a llegar cada quien individualmente, unos primero, otros después, otros. Bueno, cada quien nos va a ir llegando nuestro turno, en la carne. Ese día, puede ser un arrebatamiento, para cada uno de nosotros individual. Pero también está el segundo arrebatamiento, donde el Señor va a venir, y va a arrebatar a toda la iglesia. Toda la iglesia del Señor, aquella iglesia, aquellas personas que están lavadas con la sangre del Señor. Va a venir un arrebatamiento, y se van a ir. Nada más los que están con el Señor, para ese día, reten lo que tienes. Necesitamos tener eso. Necesitamos estar bien aguardaditos para ese día. Porque ese día, también va a ser igual. Igual que individualmente. Va a venir el Señor, y... Pues el que se quedó, se quedó, y el que se fue, se fue. El que estaba reteniendo, la palabra de Dios, se va. Y el que no, pues se va a quedar aquí, y aquí el anticristo no va a ser muy caballero. Va a ser muy cruel. Bueno, luego, reten lo que tengas, hasta que yo venga. También, puede estar refiriendo al tiempo final. Cuando, aquella, porque... Vamos a estar estudiando este libro, y más enfrente vamos a estar mirando. Acerca de que también, todavía después del arrebatamiento, todavía se pueden salvar personas. Todavía de acuerdo, vamos a estar estudiando, más enfrente viene, después. Todavía, las personas se pueden salvar. A pesar de que está la tribulación, luego la gran tribulación. A pesar de esto, de que andan huyendo, y andan corriendo, y se andan metiendo por las cuevas, por las catacumbas, por todos los sótanos. Por allá se andan escondiendo los cristianos. Pues, aún así, todavía va a haber salvación. Ahí. Ya no va a haber... No sé, convicción del espíritu. No lo sé. Porque el espíritu se va. Quizás de una manera, este... Mecánicamente. Mentalmente. Yo no sé qué manera, pero va a haber salvación. Porque el pueblo israelí va a ser todavía salvado. Y todavía los... Allí viene el trabajo de los 144 mil... Este... Israelitas que van a estar predicando al pueblo israelí. Y ahí todavía la gente... Todavía se van a estar... Ya va a ser duro. Para ese tiempo ya va a ser duro. Algunos sacan las encuestas de que de... Pues, de mil personas... Uno se va a poder salvar. Porque quién va a querer que... A vista de todos le corten el cuello. No va a ser fácil animarse a pasar allá a la... ¿Cómo le llaman esta cuchilla? ¿Guillotina o billotina? Guillotina. Bueno. Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, esa cuchilla de... Van a estar degollando a la gente. ¿Quién se va a animar de pasar? Pásenle, lo vamos a degollar. Para que usted se vaya al cielo. No va a ser fácil. Bueno. Hay una encuesta que se hace que de mil personas... Una se va a animar. Me dice usted. Sí va a haber salvación. Pero esa va a ser la salvación. Que te mochen el cuello. ¿Para qué, hermano? Si ahorita está tan fácil. ¿Para qué esperar ese día? ¿Para qué esperar ese día? Si ahorita está tan fácil... Consagrarse al Señor. Retener lo que tenemos. Mantenga su vida cristiana y manténgase en el Señor. Y aunque vengan tempestades, manténgase en el Señor. Porque recuerde, estos dos ractos pueden venir muy... De pronto. Tu vida, cuando partas con el Señor. Y también el Señor puede venir por toda la iglesia. Entonces, hay que retener lo que tenemos. En el versículo 26, donde comenzamos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Ve, ahí está. Recalcándolo. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Autoridad sobre las naciones. Todo testigo de Cristo. Tiene poder para refutar y confundir todas las falsas doctrinas. A eso se está refiriendo. Que toda aquella persona que está en el Señor. El Señor tiene la autoridad para refutar aquellas falsas doctrinas. Peas falsas enseñanzas. Y máximas de las naciones del mundo. Porque recuerden que el Señor nos dijo. Van a salir de aquí. A Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el cristianismo al fin dominará sobre todas. Pues sectas y todo. Vendrá el reino de Cristo. Entonces vendrá el reino del Señor. Y los reinos de este mundo serán los reinos. De nuestro Dios y de su Cristo. Vamos a estar estudiando que. Al final de la gran tribulación. Viene un. Viene un periodo de mil años. Donde la Biblia dice que. Cristo. Va a ser nuestro Señor y nuestro Dios. En ese milenio. Por mil años. Después de eso. Dice que el mismo Señor Jesucristo. Se someterá al Padre. Y será un solo Dios. Y entonces llegaremos al cielo. Un solo Dios. ¿Cómo es eso? Pues hasta ahorita no lo hemos podido explicar. Hay teólogos. Sabios. Y. Maestros. Bíblicos. Rabinos. Y todo. Y hasta ahorita. Pues. No lo han podido. Explicar. ¿Cómo es que Dios trabaja? Así. En tres divinas personas. Dios el Padre. En el Antiguo Testamento. Vino Cristo. El tiempo de Dios. El Hijo. Vino. El tiempo del Espíritu Santo. Es hoy. Hoy es el tiempo del Espíritu Santo. Y hoy es el Espíritu Santo. El guiador. Y el sustentador. Y el revelador de su palabra. Es el tiempo de él a hoy. Y como es que. Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Dios el Padre es Dios. Y los tres. Son. Uno. No tres. Es uno. Dice la Biblia que. En sustancia de la misma. De la misma sustancia. De la misma sustancia. Es. El mismo. Dios. Muchos no los describen. Por ejemplo. En el. Cuerpo del ser humano. El ser humano tiene. Cuerpo. Alma. Y espíritu. Es una. Tricotomía. El cuerpo del ser humano. Si me. Si me puede cerrar por favor. La puerta de. Allí del. Cuartito. Por favor. Muchas gracias. Entonces. Hay. Hay tres. En nuestro cuerpo. Entonces. Allí se describe. Una. Trinidad. Que hay. Cuerpo. Alma. Y espíritu. La Biblia habla que. La palabra de Dios. Nos llega. Hasta el espíritu. Hay. Hay otras. Letras. Que. Te pueden llegar. Nomás. Al cuerpo. Que es la mente. Nada más. Y allí. Pues ya no pasa. En otro lado. Pero. La palabra de Dios. Es la única. Que. Dice que. Penetra. Penetra. Y llega hasta lo más. Profundo. De nuestro corazón. Que es. El espíritu. Y allí. Lava. El espíritu. La palabra de Dios. Es la única. De ahí fuera. Cualquier otro libro. No. Solamente. Lleva. En lo intelectual. Que es nuestro cuerpo. Y nada más. Todo eso. Y allí. Está. Hablando. Ahora. Algunos. También. Hablan de las tres. Dimensiones. Del agua. Por ejemplo. El agua líquida. Y el agua hielo. Y el. Y el vapor. Que el vapor. Pega arriba. Se enfría. Y cae. Es agua. El agua líquida. Pues. Es agua líquida. El hielo. Lo congela. Si hace hielo. Una piedra. Un bloque. Se deshace. Y se hace agua. Pero los tres. Son del mismo. Como es que se hace hielo. Por. Ustedes dirán. Por lo frío. Pues si. Pero se hace hielo. Y como es que se hace vapor. Ahora explíquenme eso. Como se hace vapor. Y es agua. Y es vapor. Va volando. No salen las nubes. Volando. Salen las nubes. Y es un humo. Y eso se hace agua. Como se hace. Y los tres. Vienen de la misma esencia. Que es el agua. Son tres aguas diferentes. No. Son tres dioses diferentes. No. Es un solo dios. Es de la misma esencia. Pero es un solo dios. Y eso es lo que las sectas no entienden. Que. No. No son tres dioses. Ni como los testigos de Jehová. Dicen que. Tenemos un dios. Con tres cabezas. Es una mentira. Inventos de ellos. Para llevarse gente a sus sectas. Pero no es así. Lo que pasa es que ellos no lo han entendido. Y no. Y si no reciben al Señor Jesucristo en su corazón. Para que el Espíritu Santo. Les revele. No lo van a poder entender. Y. Bueno. Eso es. Lo que es. La Trinidad. Autoridad. La Trinidad sobre las naciones. Y eso se está refiriendo. Versículo. Veintisiete. Y las regirás con vara de hierro. Y serán. Quebradas. Como vaso de alfarero. Como yo también las he recibido. De mi Padre. Dice el Señor Jesucristo. Recuerde que cuando. Le habla a una iglesia. Primero se identifica. Quien es. La Biblia. O sea. Los versículos. Identifican. Quien es. Quien va a hablar. De quien viene ese mensaje. De parte de quien. Para quien va el mensaje. Eso. Eso. Se identifica primero. Entonces. Veremos que el Señor Jesucristo. Ahora. Vamos a leer el primer versículo de aquí. Hombre. El. Uno. 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 Para que me entienda. Mire. Fíjese como está. La revelación de quien. De Jesucristo. Que viene de quien. De Dios. Le dio. O sea. Jesucristo. Dios. Le dio. Para manifestar. A sus siervos. A quien. A sus siervos. A sus servidores. Las cosas. O sea. Los eventos. Que deben suceder. Pronto. Para Dios. Todas las cosas son pronto. Y las declaró. Y las declaró. Enviándolas. Por medio. De quien. De su ángel. A quien. A su siervo. Juan. De donde viene. Este mensaje. Viene. De Jesucristo. Que Dios. O sea. Primero. Que Dios. Le dio. Vienen de Jesucristo. Pero que Dios. Se las dio. A Jesucristo. Para manifestar. O sea. Para enseñarlas. A quien. A sus servidores. Las. Que les va a enseñar. Las cosas. Que sucederán pronto. Y las declaró. Enviándolas. Como las envió. Por medio. De un ángel. A quien. Se la envió. Al siervo. Al servidor. Que era Juan. Por medio. Del apóstol. Que fue revelado. Entonces. Eso es lo que siempre. Declara. Antes de hablar. A la iglesia. O a cada iglesia. Eso es lo que. Primero declara. Por eso es que. Muchas de las veces. Ahí tenemos. El que tenía. Ojos de llama. De fuego. Está describiendo. Al Señor Jesucristo. Porque primero. Va a describir. De donde. Viene el mensaje. Y para. Quien. Es el mensaje. Entonces. Quisiera que lo. Vea bien esto. Para que no se pierda. Para que cuando vayamos. Pues ya casi. Vamos a terminar. Las iglesias. Faltan como dos. Nada más. Y no se pierda. Y las regirá. Con vara de hierro. Y serán quebradas. Como vaso de alfarero. Como yo también. Las he. Recibido. De mi padre. Está hablando. El Señor Jesucristo. Las regirá. Con vara de hierro. Hacia las naciones. Él restringirá. El vicio. Con las más. Estrictas. Administraciones. Lo que quiere decir. De la justicia. En otras palabras. Y aquellos. Que finalmente. Desprecien la palabra. Y se rebelen. Serán quebrantados. Y. Destruidos. De modo que. Nunca más. Podrán levantarse. Contra. La verdad. Aquellos. Pues. Que no. Que están en contra. De la justicia. Porque la palabra. De Dios. Es justicia. Y aquellos. Que se oponen. En contra. De la justicia. Pues van a ser. Quebrantados. Por eso. La palabra. De Dios. Dice. Que el Señor. Jesucristo. Iba a ser. De tropiezo. Para muchos. Iba a ser. Piedra. De tropiezo. O sea. Que iba a golpear. A muchos. Cuando viniera. Y así fue. Los escribas. Fariseos. Saduceos. Estos. Rabinos. De la ley. Fueron. Tropezadero. Y que iba a ser. Como un martillo. Como un martillo. Sobre ellos. Porque aquel. Que desprecia. La palabra de Dios. Es como un martillo. La palabra de Dios. Viene. Te quebranta. Te quiebra. Y nos golpea. A muchos. Les duele. Les duele. En la manera. De que pues. Muchos. Pues se ponen. En contra. Y más. Cuando. Duele. El golpe. Recuerdo. En cierta. Ocasión. Bueno. La Biblia dice. Lo que dice. La palabra de Dios. Y a veces. Nosotros. Pues. Es probable. Que no la decimos. Adecuadamente. El tiempo. Adecuado. A la mejor. Pero cuando dice. La palabra de Dios. Lo dice. Y pues. Nosotros. Somos los que nos ofendemos. ¿No? Recuerdo yo. Que en cierta ocasión. Pues había. Vamos a decir. Ella era un adulto. Era una persona adulta. Recién yo me había. Convertido al Señor. Y luego. Este. Yo le estaba testificando. Era un conocido. Que ya lo. Ya lo había conocido. De tiempo atrás. Y este. Yo le estaba testificando. Del Señor. Y luego me decía. No. No. Dice. A mí no me vengas a enseñar. Tú de. La Biblia. Dije. Pero. ¿Por qué no? Si. No. No la conoce. No. Dice. Pero tú no me vengas a enseñar. Dice. Si yo te. Yo te mire. Muy mocosillo. Y allí lleno de mocos. Y toda la cosa. Dice. Yo te vi. Yo te vi. Cuando estabas chico. Me dijo. Así es que. ¿Cómo vas a venir tú a enseñarme? No. Pero no soy yo. Le dije. Es la Biblia. No. Pero simplemente. No me. No. Pues tú. No. Háblale a los borrachitos. A los drogadictos. Allá. Vete. Hablale a aquellos. Dios. Dije. Pero también tú. Bueno. Una cosa es que no la quieras aceptar. Si no quieres aceptar la palabra de Dios. Pues. Pues bueno. No es a fuerza. Pero. También a ti. Porque la Biblia dice. Que si no. Por ejemplo. A ti que no te gustó. Le dije. Sí. La Biblia dice. Que no le echemos las perlas finas a los puercos. Ay. Se me ofendió. Se me ofendió. Ah. Yo no creo que la Biblia diga eso. Le dolió. Le dolió. Porque. Pero así dice. Pues la Biblia. Así dice. En. Proverbios. No le tires las perlas a los puercos. Porque las van a destruir con las patas. Y se está reviriendo. Las perlas. Que es la palabra de Dios. Preciosa. Entonces. Se la pones a aquellos que no la desean. Pues para ellos es un golpe. La justicia. La palabra de Dios. Es justicia. Y para ellos es golpe. Con un martillo. Y duele. Yo le digo que cuando me predicaban. Me todo me incomodaba. Y me dolía por donde quiera. Y dice. Entonces me hace que la arreglan. No más. Para hacerlo sentir mal a uno. Pero no. No. Es que la Biblia está así. Es la palabra de Dios. Que nos arregla. Entonces. Muchas veces nos. Incomoda. Versículo 28. Y 29. Y le daré. La estrella de la mañana. Versículo 29. El que tiene oídos. Oiga. Lo que el Espíritu dice. A las iglesias. Oiga. Que quiere decir esto. Lo que el Espíritu dice. A las iglesias. La importancia. Del consejo. Del Señor. O sea. Del Señor Jesucristo. Porque de allí viene el mensaje. De que es. De que es. Hay que escuchar. Al Espíritu Santo. Cuando les. Cuando la palabra. Se está dando. Y sientes que. Pues. Alguien te está criticando. Pues no es la persona. Que está predicando. Que se está criticando. Si no es la voz. Del Espíritu Santo. Hablándote. Entonces. Cuando oiga su voz. Escúchalo. Y no hay excusas. Para todos aquellos que. Tienen oídos. Para todos. Aquellos que tienen oídos. No hay excusas. Para nadie. Y no solamente. Que no. No escuchen. Si no pueden ver. Dice que el que no escucha. Ve. El que no ve. Escucha. Entonces. Para nadie. No hay excusas. Pero aquí. Muy claro está. No. Hay excusa. No hay excusas. Para todos aquellos que. Tienen oídos. Porque dice el versículo. El que tiene oídos. Oiga. Ponga atención. Escuche. Atienda. Ponga atención. Al Espíritu. Escucha al Espíritu. Atienda al Espíritu. Pongale atención. Fíjese que una de las cosas hermano. Que. Que sucede en nosotros. Mire le voy a decir algo. Que sucede en nosotros. Es que nosotros. No escuchamos al Espíritu Santo. Nosotros somos muy. Descuidados. No escuchamos al Espíritu Santo. Le voy a decir. A mí la verdad. No escuchamos. No le ponemos atención. Al Espíritu Santo. Él es el guiador. De la iglesia. Hoy. Mire. Le voy a contar algo. De lo que a mí me pasó. Algunas veces. Les he platicado. Mis testimonios. Pero. Pues. No está de más. Le vuelvo a decir. Pero recuerdo que. Yo les he platicado. Que en cierta ocasión. Yo estaba. Este. Pues orando. Ya tenía. Yo creo que ya tenía. Unos cuatro. Cinco días. Ayunando. Y orando. Y ya me iba a ser. El último día. Del día. Jueves. En la noche. Para el viernes. Y terminar. El ayuno. Y recuerdo que. Pues yo estaba solo. En mi cuarto. Y pues siempre. Me quedaba orando. De las. Diez de la noche. Cuando ya se pone. Todo silencio. En adelante. Muchas veces. Oraba. Nomás hasta las once y media. O las doce. Máximo. Y ya. Me dormía. Pero en esa ocasión. Pues ya llevaba. Ese tiempecito. Y ya había ayunado. Atrás. Cinco días. Una semana. Creo más atrás. No. No la semana anterior. Pero. Un mes. No sé. Quizás. Atrás. Y en esa vez. Pues. No me. No me fui a dormir. Si no me quedé. Yo le cuento. Mi experiencia. Porque yo sé que. Con todos. Diferente. Manera. Tenemos experiencia. Con el Espíritu Santo. Pero hay. Hay que tener. Hay que escuchar. Al Espíritu. Porque yo recuerdo. Que. Estaba orando. Y ya. Yo creo que ya pasaba. Yo como a la una. Yo creo. No sé exactamente. Pero. Sí. Ya había pasado. Del tiempo. De que estaba acostumbrado. Entonces. Pasó ese tiempo. Y luego. Pues. Siguía orando. Y decía. Señor. Pues. ¿Por qué ahora? Se me fue el sueño. Pero. Un de pronto. Así en mi corazón. Yo sentí. En mi corazón. Una voz. Que me. Pero si yo estaba. Dentro de mi casa. De mi cuarto. Allí. Lo haría en mi cama. Orando. Pero allí. Oí. Que me. Que la voz. En mi corazón. Me habló. Y me dijo. Quítate las sandalias. Oí lo que. A Moisés. Se le había dicho. En la zarza. Quítate las sandalias. Oye. Yo dije. Las chanclas. Que tenía yo. Para. Pues. Cuando uno se va a dormir. En la noche. Buscaron tus chanclas. Para caminar ahí. ¿No? Y me dijo. Quítate las sandalias. Porque el lugar. Donde estás. Está santo. Oye. Hermano. Yo que. Agarro las dos. Que las aviento. Para allá. Cuando las aventé. Que solté. Esos. Para allá. Me vino un fuego. Y me comenzó a hormiguar por todo el cuerpo. ¿Cuándo? Hasta que escuché esa voz. Que me dijo. Quítate las sandalias. Pero en ese momento. Silencio. Silencio. Muy silencio. Nada más hablando con el Espíritu Santo. Señor. Ayúdame. Bendice la iglesia. Bendice a los hermanos. Bendice. Oye. Hermano. En ese momento. Silencito. Allí es cuando habla el Espíritu Santo. Cuando tú estás solo con él. Allí habla. Allí lo vas a oír. Lo vas a entender. Es probable que no escuches una voz audible. Que le. Como le habló a Samuel. 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 Tal vez no vas a escuchar la voz audible. Pero vas a escuchar la voz en tu corazón. Del Espíritu Santo. Que te va a decir. Y desde ese momento en adelante. Cuando vino más fuerte el fuego. El Espíritu de Dios. Me cubrió. Y me comenzó a sacudir. Todo. Hasta los pies. Y yo pensaba que. Estaba sintiendo frío. Porque yo creí que se me estaba sacudiendo. Toda la ropa. Y yo miraba la ropa. Y no. No se sacudía nada. Pero yo sentía que estaba así. Todo. Y con un. Primero vine un como. Algo que se te enchina la piel. Y después comenzó a. Mirar como hormiguitas. Hormiguear todo el cuerpo. Y después. Ya no solamente eso. Ya me estaba. Como durmiendo. Y se me estaba enredando toda la lengua. Y comencé como. Ya no podía orar. Solamente estaba orando en lenguas. Se me enredó toda la lengua. Y nomás sacaba en una voz como lenguas. Miré la experiencia. De lo que es hablar en lenguas. Pero es en los momentos. Solos. Tú. Y el Señor. Tú y el Espíritu Santo. Ahí va a hablar. Ahí lo vas a oír. Cuántas veces. Porque hermano. El Espíritu Santo. No te habla. Si andamos corriendo. No vas a poder escuchar. La voz del Espíritu Santo. Si andas corriendo. Si oras cinco minutos. Y te vas. Y vas por allá. Corriendo. Y Señor. Allá en el baño. Pues corriendo. Oras. Yo no digo que no es bueno. No. Está bien. Está bien. Tú puedes orar cinco minutos. Diez minutos. Los que puedas orar. Estás manteniendo tu vida. Delante del Señor. Tu vida espiritual. Estás sirviendo al Señor. Con todos tus deseos. Lo que yo te estoy hablando es. Que muchas de las veces. No vamos a poder escuchar. La voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es muy delicado. Hay que ponerle atención. Hay que. Poner esos momentos. Silencios. Donde nada más. Tú. Tú. Tú estés ahí. Solo. Con él. O sola. Allí es donde vas a escuchar. La voz del Espíritu. Eso no te va a hablar. Por eso. Aquí. Lo que le. A cada iglesia le dice. Hay que escuchar. ¿Qué dice el versículo? Escucha. Ajá. El que tiene oídos. Oiga. Lo que el Espíritu dice. A las iglesias. El que tiene oído. Bueno. Versículo 1. En el capítulo 3. El mensaje. A Sardis. Seguimos. Ahí. 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 Sí. O cuando dice. Ahí. No. 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 No le encontré. Para ser. Claro. Bueno. Yo no le encontré. Comentario. Ahí. Lo que. Diga. No tiene. Interpretación. Y más allá de eso. Yo no me atrevo. A decir. porque no quisiera enseñarle algo que no, por alguna razón, revisé varios comentarios y en esa porción, en esa porción de, no tiene los comentarios, no comentan nada acerca de eso. No le puedo decir nada más allá de lo que pues yo no, no puedo tener autoridad para darle ahí. Sí, lo que sí sé es que Dios te va a dar premios y muchas de las veces cuando la Biblia habla de estrellas, no habla de que te va a regalar un astro o nada de eso, cuando está, a veces la Biblia, no digo que esa parte dice eso, no, pero lo que digo es que cuando la Biblia menciona de estrellas, muchas de las veces está hablando de personas, de personas o de seres criados, por ejemplo, los ángeles o los demonios también, cuando habla de estrellas. Perdón, sí, sí. Dice el comentario, la estrella de la mañana, Juan revela más adelante a Cristo como la estrella resplandeciente de la mañana en el capítulo 22, verso 16 de Apocalipsis, aunque ese lucero de la mañana, ya ha salido en nuestros corazones, según la de Pedro 1.19, un día le tendremos en plenitud gloriosa. Ok, sí. Esta porción yo no se la puedo, no le puedo comentar de eso, claro que como le digo, o sea, cuando habla de estrellas no siempre se está refiriendo a astros, pues se está refiriendo, puede estar refiriendo a ángeles, puede estar refiriendo a personas también. Bien, y bueno, de acuerdo a la Biblia, pues también nos habla, el libro de Cantares, que nos habla que Jesús es la estrella de la mañana. Sí, sí, ajá. Entonces, bueno, pero eso sería allá en la porción de aquella, de la palabra de Dios, pero aquí, aquí en esta porción, pues no encontré nada, es probable que se esté refiriendo al Señor, pero yo no le puedo decir que eso sea, ¿no?, porque, este, aunque recuerden, por eso que le estaba diciendo en el principio, hay que llevar, por ejemplo, lo que dice, este, a cada iglesia, como lo que comienza aquí en el capítulo 3, en el versículo 1, mire, y leímos el, en el 1, 1, para que lleve esa sintonía y se dé cuenta, si en caso que no se, no puede, no se pueda encontrar la interpretación de alguna porción, es probable que todo esto se viene relacionando con lo que dice el versículo, capítulo 1, versículo 1, y mire, el capítulo 3, versículo 1, 1, escribe al ángel de la iglesia, en Sardis, mencionó la iglesia, y luego, ¿a quién?, al ángel, y cuando hablamos de ángel, aquí en Revelaciones, está hablando siempre de la persona, del líder, que está allí en esa iglesia, eso es lo que se estudia, de, de, lo que dice aquí en Apocalipsis, se está hablando, no a un ser angelical, o un espíritu, sino siempre se va a estar refiriendo, al pastor, al líder, al ministro de esa iglesia, entonces, por eso dice, escribe al ángel de la iglesia, en Sardis, ahora viene, ¿de quién viene el mensaje?, el que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto, ok, ahí ya, ya dice, ¿quién?, ¿de dónde viene?, ahí termina, dice esto, y ya comienza a darlo, yo conozco tus obras, que ni tienes nombre de que vives, y estás muerto, entonces, ahí viene, este, ya la enseñanza, ¿de dónde viene esta, esta enseñanza?, porque el versículo dice, escribe al ángel de la iglesia, en Sardis, o si pudiéramos nosotros, cambiarle allí, que no le podemos cambiar, pero, lo diríamos en nuestras palabras, escribe al pastor, escribe al ministro, escribe al líder, de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus, de Dios, y, las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes, que tienes nombre, de que vives, y estás muerto, pero ese ya es el mensaje, a la iglesia, yo conozco tus obras, ¿quién es el que conoce las obras?, el que tiene los siete espíritus, de Dios, ahora, ahí hay otra frase, que es probablemente, que también está, les va a costar, para entenderla, y no, o la gente piense, que Dios, tiene siete espíritus, y es muy fácil, para que la gente, pueda agarrar eso, como, no, pues, ahí dice que Dios, tiene siete espíritus, pues no, no es eso, no es eso tampoco, nada tiene que ver con, ni nada tiene que ver, con el espíritu de Dios, o el espíritu santo, nada tiene que ver eso, también, con el espíritu santo, entonces, no es eso, por eso es que, muchas veces, no podemos agarrarnos, nomás, ahí a como está, literalmente, y sin, sin tener alguna, información de otro lado, y poder, mirar lo que realmente, quiere decir, que tiene nombre, que vives, tienes reputación, en otras palabras, le estoy diciendo, en el mensaje, a esta iglesia, tienes reputación, de cristianos, y en consecuencia, es estar vivos, para Dios, por la influencia, vivificadora, del espíritu divino, de Dios, o sea, del espíritu santo, de Dios, pero estás muerto, o sea, en otras palabras, no tienes la vida, de Dios, en tu alma, no tienes la vida, de Dios, simplemente, no más, estás, en una manera, religiosa, pudiéramos decirlo, en otras palabras, no habéis andado, consecuentemente, y firmemente, delante de Dios, no andas así, eso es lo que está diciendo, el versículo, y su espíritu, o sea, el espíritu de Dios, ha sido contristado, y no está en ti, no está en vosotros, y si él se retiró, o retiró su luz, retiró su poder, de ti, o sea, eso le está diciendo, la iglesia, de Sardes, yo conozco, tus obras, que ni tienes nombre, de que vives, y estás, muerto, dice, cómo estaba esta iglesia, estaba muerta, todas y cada una, de las iglesias, tenían una, tenían un defecto, vamos a decir así, un, faltas, faltas, ahora, esa porción, que les dejé allí, por ejemplo, lo que dice, el que tiene, los siete espíritus de Dios, usted va a buscar, este, la información, acerca de eso, y la mayoría, de teólogos, la mayoría, de comentarios, no hay nadie, que pueda, opinar, que son espíritus, de Dios, que Dios, tiene siete espíritus, no, este, probablemente, lo vamos a tocar, más enfrente, más adelante, pero, le puedo dar un adelanto, en esa porción, muchos de ellos, están, refiriéndose, a que, se hace allí, alguna alusión, o, una metáfora, de los reyes, de los reyes antiguos, los reyes, por los reyes, los reyes, en su, en su reino, en su mesa, vamos a decir, allí, en su mesa directiva, no sé, los reyes, tenían, tenían servidores, entonces, los servidores, que tenían, tenían, siempre, los reyes, tenían, siete, personas, allí, sirviéndoles, había, siete personas, líderes, liderando, allí, alrededor, del rey, entonces, dice, que Juan, tomó, esta metáfora, o, hace alusión, a esto, Juan, cuando, se rea, los, el, que tiene, los siete espíritus, de Dios, o sea, hay, de allí, se toma, la metáfora, que, es probable, hay, es probable, que, haya, siete, espíritus, que, están, pues, en el, rango, superior, sirviéndole, al Señor, pero, no, que, no, es que, él, tenga, siete espíritus, siete, ángeles, podemos decir, siete, arcángeles, querubines, no, dice, eso, la Biblia, por eso, no, le puedo decir, que, eso, dice, solamente, se hace, alusión, a lo que, tenían, los reyes, entonces, de eso, de allí, se saca, para poder decir, Juan, refiriéndose a eso, a los siete, espíritus de Dios, o sea, los siete, líderes, que Dios tiene allí, habrá siete, líderes en el cielo, no lo sé, es probable, que, de allí, porque Juan, toma esa, metáfora, de los reyes, para decir esto, entonces, es probable, que sea, eso, ahora, hay, hay, ¿cuántos querubines hay? Yo no tengo información, si alguien tiene alguna información, el número de querubines, ¿cuántos, serafines hay? ¿cuántos arcángeles hay? ¿cuántos ángeles? Yo no sé, hermano, la Biblia nos habla, que hay millones de ángeles, aún los caídos, millones, arcángeles, arcángeles, he oído del arcángel Miguel, la Biblia menciona, a Gabriel, como un ángel, el ángel Gabriel, pero muchas veces, dicen que es un arcángel, también, Gabriel, porque dice, que Gabriel vino, y ayudó, a Miguel, a conquistar, el que se le interpuso, el líder de Persia, y cuando el líder de Persia, está reviviendo, al, demonio de rango, que estaba impidiendo, la bendición, entonces, tiene, recuerden que Satanás, era un querubín, era un líder, junto al trono de Dios, a quien tomaría el Señor, para poner ahora, en lugar de, del diablo, que lo chopa la tierra, yo no sé, no lo menciona, pero que le cuesta al Señor, volver a ser otro, y mejor, que Satanás, entonces, lo tenía, junto a su trono, él era el que, traía toda la alabanza, el ángel de luz, el ángel, que tenía, el máximo poder, de los, ángeles, arcángeles, serofines, querubines, era el que estaba, junto a Dios, por eso se creyó, porque era el que le daba la alabanza, era el que, traía toda la alabanza al Señor, se embaneció, porque creyó que, ya estaba igual que Dios, eso fue su pecado, bueno hermanos, ya nos, nos fue el tiempo, muy rapidito, continuamos el próximo, miércoles, vamos a ponernos de pie, vamos a darle, gracias al Señor, como que no los veo, con deseos de irse, si quieren nos quedamos, vamos a darle, gracias al Señor, si tiene alguna necesidad, ahí donde está, levante su mano, vamos a orar, y también, ponemos su, petición, delante del Señor, Padre, te damos muchas gracias, en esta hora Señor, que, venimos delante de ti Señor, para, Señor, despedirnos, de este lugar, de tu casa, de tu casa, de oración Señor, ayúdanos Señor, a poder levantar, tu nombre en alto, donde quiera que podamos Señor, donde quiera que vayamos, ayúdanos Padre, a poder Señor, interceder, también delante de ti, Señor, por la necesidad, de las peticiones, de todos, y todas, aquí en este lugar, y en otro lugar, en donde quiera que, haya Señor, necesidad, Señor, te pedimos, por todos, que tu suplas Señor, conforme, a tu riqueza, en gloria, conforme, a nuestra necesidad, Padre, ayúdanos Señor, ayúdanos, te necesitamos, gracias Padre, por todas, las bendiciones, el amor tuyo, hacia, nosotros Señor, que es mucho, lo que tú nos das, muy poco, te correspondemos Señor, perdónanos, perdónanos, y ayúdanos, a que podamos Señor, levantar tu nombre, en alto, y servirte Padre, con todo nuestro corazón, gracias Señor, por cada mano, cada petición, que fue expuesta aquí, Señor, ve tú el corazón, de cada persona, cada hermano, y bendícelo Padre, en el nombre, de Jesucristo, te doy toda la gloria, y toda la honra Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Dios les bendiga hermanos, salúdense, estamos despedidos, gracias, 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 Gracias.